Una carrera increíble, el embajador número uno de tu país y bueno, el círculo que llega ya casi casi a su fin. ¿Cómo sabe uno, un profesional sabe que ya es hora de ya, así que colgar el bate y colgar los guantes? Bueno, tú sabes que la edad es el factor número uno, pues si yo tuviera 30 años todavía ahora mismo no estuviera pensando en retirarme. Tú sabes que el tiempo pasa, los años le van pasando a uno, ya yo cumplí 40 años este año y ya tengo 20 años aquí en Grandeliga y tú sabes, el cuerpo va dándote señales de cuando ya es tiempo ya de no poder seguir haciéndolo. De todas tus memorias, o sea, yo sé que es difícil, o sea, siempre me preguntan a mí, oye, ¿cuál es tu reportaje más? Oye, me estás preguntando cuál es de mis hijos, es el que más me gusta, pero ¿cuál es tu memoria, lo más lindo que te llevas en estos 20 años? Yo creo que la relación que uno ha establecido a través de los tiempos con todo el que rodea a uno, jugadores, coaches, el equipo oponente, todo el mundo, todo el que tiene que ver con lo que uno hace aquí, tú sabes, yo creo que lo muy importante es cuando la gente dice cosas bonitas y buenas de uno. Y bueno, si hay cosas buenas, si hay cosas malas, ¿cuál fue el momento más difícil de David Ortiz en estos dos décadas? Se dice fácil dos décadas, hermano, pero dos décadas jugando el mejor béisbol de todo el mundo. ¿Cuál ha sido, sigamos, ese momento más duro en esos 20 años? Bueno, yo creo que el momento más difícil de mi carrera fue cuando Minnesota me dejó libre, yo apenas con 26 años. Tú sabes, uno entrando a su prime, como quien dice, después de tener un buen año sin estar en el line o todos los días, tú esperas como que el equipo al que tú perteneces te abra la puerta un poquito más y te dé mala oportunidad de jugar, cosa que ellos no hicieron. Y para mí eso fue un trago amargo, porque yo en realidad no entendía esa parte del juego, porque nunca me habían dado release, nunca me habían dejado libre. Pero nada, eso muchas veces pasa por alguna razón. Dos más y nos vamos. Para hacer lo que sea, doctor, reportero, béisbolista, tienes que por tanto tiempo y a un nivel máximo, tienes que entregar y tienes que dejar parte de tu ser en el béisbol. O sea, ¿te faltó dejar algo? O sea, entregó David Ortiz su todo en esos 20 años, todavía le falta un poquito que se reservó para otras cosas. Queda la única manera que tú puedes jugar 20 años a este nivel es entregándolo todo en el día a día. Si no lo hace, no creo que juegue tanto tiempo. Eres hombre de familia, eres hijo, eres esposo y obviamente gran béisbolista. ¿Cómo quieres que dentro de 20 años, de hoy en 20 años, recuerden al gran David Ortiz? Que digan, David Ortiz fue blank. ¿Qué fue David Ortiz en 20 años? Vuelvo y te repito, yo quisiera que más que me recuerden por la clase de persona que soy, más que por lo mismo que hago en el terreno, porque yo creo que eso es lo más bonito que un ser humano se puede llevar. En exclusiva, con el Big Papi David Ortiz, hombre legendario y gran pelotero, Francisco Villalobos, la ciudad de Houston, Televisa Deportes. Gracias, papá. Gracias, papá. Dame mi mi abatía ahora.